Hola, hola. Bueno, aquí estamos nuevamente. Te quiero informar. He hecho un pequeño video con los momentos un poco tristes de lo que está sucediendo acá en el Perú. Mucha gente me pregunta cómo estás, cómo la están pasando, cómo están las cosas en el Perú. Tú sabes que no me gusta hablar de este tema porque ya bastante tenemos con los noticieros, bastante tenemos con la televisión, con el internet, pero te voy a poner unos videitos pequeñitos, yo con máscara en el supermercado, haciendo la cola en el mercado, haciendo la cola en el banco, el avión, los aviones que vienen porque yo estoy cerca del aeropuerto, los aviones que se llevan a las personas. Dice que ya se han llevado 30.000 personas. Yo esperaré pacientemente a ver qué es lo que pasa. La embajada está haciendo trámites, se están yendo muchos. Yo estoy en un dilema. Me voy, me quedo, no lo sé porque mis hijos están acá. Yo te he contado las cosas. Han cambiado. Mis nietos también. Se levantan la mano. Las cosas han cambiado muchísimo. La mayoría de las personas se quedaron sin trabajo. Hay gente que opina. Me dice, Cris, te quedaste varada. Cris, ¿qué pasó? Cris, dejaste sola al bebé. O sea, pónganse en mi lugar. Pónganse en mi lugar. La cosa está bien difícil. La situación está terrible. Es una locura. Lamentablemente son diferentes culturas. Acá la gente no obedece. La gente no hace caso. En Alemania yo veo que sí. Más o menos también, ¿no? Pero hay una ventaja. En Alemania hay 44.000 camas, respiradores. Acá no. Acá hay 400 con la justa. Entonces son diferentes realidades. Entonces te pongo un pequeño videito para que lo puedas ver. Coméntame, compártelo. Me ayuda mucho. Me alegra la vida porque así todos necesitamos tomar un poco de aire y disiparnos. ¿Ok? Auf Wiedersehen. Tschüss. Hola, hola. Acá estoy en metro. Bueno, un consejo. Ponle al carrito de compras alcohol. Ahí está. Ahí está Tati. Acá estoy adentro. Está marcado todo para la distancia. ¿Ves? La propuesta está adelante. Y estoy acá. trackball en el banco. La cola es el banco. Y acá estoy adentro. Y acá estoy adentro. Y acá estoy adentro. Y acá estoy adentro. Hasta ahí. parece normalmente es el que se va a andar por la playa regresa, ese es como si ahí se va un avión y acá policías gemelos fallecen por tener que cuidar a la gente irresponsable mira a la gente haciendo cola en un baño de un grifo ellos se quedaron sin casa y quieren regresar a sus pueblos increíble acá están desinfectando mira increíble parece una película de terror nadie mascarilla mira la cola hay una cinta todos con mascarilla lo más lindo el sonido de los loros el sonido de los loros así está el grupo 8 un lugar donde hacen los vuelos humanitarios y la gente quiere subirse a un avión como sea y la policía los vota el himno nacional de perú cada noche a las 8 aquí en Lima su luz es un luso del sol que padre y la gente quiere subirse a un avión como sea y la gente quiere subirse a un avión como sea y la gente quiere subirse a un avión como sea ¡Viva el Perú! Ahí está la cola para Western Union A ver, ya está entrando la gente A ver, ya está entrando la gente